Este video del Recurso de Accesibilidad para la Evaluación de California es patrocinado por el Departamento de Educación de California. En este video se demuestra cómo tener acceso y utilizar el Recurso de Accesibilidad, Transcripción de Audio. Esta es una acomodación para la Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California, o CASP, y las Evaluaciones de Competencia del Idioma Inglés para California, o LPAC. Para conocer la lista de evaluaciones a las que corresponde, consulta la Matriz de Recursos de Accesibilidad para la Evaluación de California visitando bit.ly-ca-matrix. Aunque esta demostración mostrará una evaluación CASP, la transcripción de audio funciona de la misma manera en un examen LPAC computarizado. Durante la evaluación, ciertos fragmentos se leen en voz alta. El Recurso de Transcripción de Audio proporciona una transcripción escrita del audio que se escucha. A algunos estudiantes sordos o con problemas de audición, se les puede dificultar escuchar el fragmento o no tienen suficiente función visual para leer los subtítulos de apoyo proporcionados para el fragmento. Cuando una pregunta requiera comprensión auditiva, selecciona el botón Transcripts en la esquina superior derecha de la pantalla. La transcripción se mostrará en una ventana en el centro de la ventana. Desplázate por el texto según sea necesario. Para mover la ventana de Transcripciones, seleccionala de la parte superior y arrastrala a otro lugar de la pantalla. También se puede cambiar el tamaño de la ventana seleccionando y arrastrando sus bordes. Para cerrar la ventana Transcripts, Transcripciones, selecciona la X en la esquina superior derecha de la ventana. Para conocer más sobre los recursos de accesibilidad y entornos de evaluación para los estudiantes, visita casp.org y elpec.org. Gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!